... Tras una serie de dibujos muy sueltos a los Wots o a los Michu y ya con el tema psicológico de la escritura automática, Luis Gordillo empieza a pintar lo que realmente le preocupa, su propia cabeza y su agitado estado alírico. Las cabezas de 1963-64 son de una frescura aplastante en el ámbito de la pintura española, un alivio frente al tedio generalizado. Se nota la influencia del pop inglés y una reacción feroz contra la abstracción lírica. No obstante, Gordillo no solo está interesado en el mundo pop, sino también en su propio psicoanálisis. Nos dice el mismo Gordillo que... Una constante en mí es la sensación que tengo de que mi cuerpo no está terminado de hacer, de que está terminado de hacer por delante y por detrás está abierto, sin terminar. Realmente yo por la edad que tengo, soy más o menos como Rafael Canogar o como Antonio Saura, no como, por ejemplo, en fin, hay otros que son mayores que yo, pero realmente mi generación debía ser esa, mi generación artística. Lo que pasa es que yo entré en el mundo del arte después que ellos, aunque yo empecé trabajando dentro de lo que se llamó el informalismo, que es lo que se hacía en España a finales de los años 50, sin embargo, yo pasé por el informalismo de una manera bastante apresurada. Sin embargo, para mí fue muy importante, y yo siempre he dicho que para mí el informalismo, lo que yo hice en el informalismo, marcó una posibilidad máxima de libertad. Es decir, el informalismo se ha trabajado de una manera muy espontánea y para mí significó la radicalidad en ese campo, al cual después yo le cogí miedo porque se trabajaba muy espontáneamente, pero no se podía reelaborar el producto. Y esa experiencia para mí siempre fue importante. Yo posteriormente, a la vuelta de mi estancia en París, en donde yo precisamente conviví con esta estética, con el informalismo, yo después de algún tiempo de crisis, empecé a trabajar dentro de la estética del pop, que acababa de aparecer. Y estuve bastante influenciado, sobre todo por los pintores americanos del arte pop. Las cabezas que hice a principios de los años, 60, son como fachada. El claro oscuro de la cara es muy evidente, pero detrás de esta fachada no hay cerebro ni vísceras. No hay nada por detrás, solamente una fachada sonriente que está en relación con esta obsesión mía de un cuerpo sin terminar. No hay nada por detrás. 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 La relación es una situación cultural ya posterior. Yo creo que hay una cierta relación entre un grupo cultural de final de los años 60 que se llamó La Nueva Generación, que fue un grupo que fue promovido por el crítico y pintor Juan Antonio Aguirre, que se hizo una exposición en el año 67 en la Galería Amadís, en Madrid. Fue un grupo un tanto fantasmagórico, pero que después los críticos siempre se han referido a él como una situación histórica concreta. Y yo pienso que hubo una cierta influencia, sobre todo a través de Juan Antonio Aguirre, porque Juan Antonio, que fundó este grupo, después dio paso a casi todos los pintores de la nueva generación. En estas obras entra una fuerte carga de ironía. Esto le permite distanciarse lo suficiente para poder criticar a la sociedad simbolizada en lo que el pintor llama el hombre estándar. Atontado por el confort, disminuido, y lo que más me interesa, limitado por espacios culturales más allá de los cuales no puede pasar. Gordillo no se salva a sí mismo de la etiqueta de hombre estándar. En los años 80, su obra vuelve hacia su obsesión de construir un cuerpo orgánico, geométrico, e incluso de células cibernéticas. En los grulleres nos manifiesta, y lo cito de nuevo, un deseo de construir un cuerpo por una suma de unidades, pero solamente como utopía, como un ponerse en camino para llegar a ese cuerpo. En las situaciones neándricas, el proceso es aún más simple. Solo el blanco del lienzo y la narración encima. Un espacio de topografía que crea una sensación de volumen. La imagen central parece representar un laberinto, el meandro de un río, un circuito electrónico, la mente. Es una especie de pantalla sobre la cual Gordillo proyecta las cosas de un modo neurótico, hasta el que alcanza una especie de estado de descanso en suspensión. Música Música Yo pienso que el psicoanálisis es uno de los elementos que más influencia han tenido en mí personalmente y en la pintura que yo hago. Yo he tenido una relación muy intensa con el psicoanálisis. Yo primero hice un psicoanálisis de ocho años, precisamente cuando yo empezaba a pintar. Después tuve otro que se truncó, terminó de una manera dramática, y actualmente sigo otro que ya dura bastantes años. Es decir, yo creo que mi relación con el psicoanálisis va a ser, si no eterna, pero todavía va a durar mucho más. Música Esta situación del neurotismo ha de solucionarse permitiendo que el yo se disuelva en un baño de emoción creada iniciáticamente por su propia rigidez. En este proceso se sacan a la luz los conflictos del inconsciente al ser proyectados hacia el exterior en el sentido creativo. Música Música Más o menos directamente mi obra está relacionada con el pop. Con el pop como un realismo, el realismo urbano. Antes tenía un sentido muy irónico, estaba entre sádico e irónico estaba mi obra. Y sin embargo, a partir de la serie Oliva, mi obra se hace enormemente seria, muy distante, incluso pudiéramos llamar aburrida, y no tiene nada de sociologismo. Es casi una pintura abstracta. A veces aparece algún elemento figurativo, pero es de una manera secundaria y más bien para potenciar las estructuras abstractas. Música Música Algunas de estas obras son el resultado del descubrimiento y la inmediatez, mientras que otras son la consecuencia del crecimiento, supresiones, acumulaciones, cambios de dirección. Así, Gordillo busca tanto las medidas instantáneas del yo como interpretaciones más calculadas de la experiencia. A través de estas palabras podemos entender perfectamente lo que ha sido el objetivo pictórico y psicológico de Gordillo. Mi obra ha sido, al menos así lo vivo, obsesivamente abierta a la búsqueda de la estructuración de límites de un contenido dentro del cual descansar. Música 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 Yo me gustaría señalar que cuando yo inicio la serie Oliva o los espacios Gruyere realmente, yo creo, estoy sinceramente convencido de ello, aunque la crítica no lo ha señalado, me estoy adelantando a un cambio que ha habido posteriormente en este sentido, de pintura fría, pintura controlada, pintura objetual, pintura concreta, y sin embargo, como he dicho, la crítica no lo ha señalado. Incluso este sentido de vísceras o de esquemas electrónicos que hay en mi pintura, desde entonces, tiene algo que ver con pinturas que se están haciendo en el mundo por gente muchísimo más joven que yo. Y realmente cuando yo empecé, ni yo conocía esto, ni era conocido en general, ni era lo que se estaba haciendo en España y en general en el mundo. Música 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 Cordillo nos presenta el relativismo y las arbitrariedades de toda proposición estética, y de todo juicio de valor inherente a la condición humana, y al mismo tiempo, muestra que la cultura contemporánea es capaz de abrazar más de una verdad a la vez. Música 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 Música